Chan Wajun, 1833-1913, originalmente trabajó como cambista, alguien con licencia para convertir denominaciones de moneda, y por lo tanto fue conocido con el sobrenombre de cambiador de dinero Wa. Su puesto estaba ubicado en el mercado cerca de la farmacia de Leung Chan, en la calle Fei He. Chan era una persona muy robusta. Debido a su profesión, tenía que llevar cargas muy pesadas de monedas todos los días por la ciudad y desarrolló músculos muy fuertes a lo largo de los años. La leyenda dice que pudo partir varias monedas de cobre con el agarre de su palma. Había estudiado artes marciales con otros antes de aprender Wing Chun de Leung Chan, y era ágil y fuerte. Alrededor de 1858, a los 25 años, Chan Wajun pudo obtener un entrenamiento con Leung Chan, y se convirtió en uno de sus estudiantes más preciados. El relato oral de Jin Man sugiere que Mu Chan Wajun, que ya estaba aprendiendo de Leung Chan, comenzó a enseñar a Chan Wajun por separado. También se dice que Chan Wajun espió a Leung Chan enseñando a otros estudiantes antes de que fuera aceptado oficialmente como estudiante. Además, se dice que Mu Chan Wajun presentó a Chan Wajun a Leung Chan, y respondió por su carácter. Mu Chan Wajun, el hombre de madera, obtuvo su apodo por supuestamente romper el Mu Giyang Hong, el muñeco de madera, durante la práctica. Leung Chan sólo dio instrucciones y explicaciones. Entonces Chan Wajun descubrió una forma diferente de aprender. Se hizo amigo del hombre de madera Wajun y aprendió de él de manera informal. Como Chan era muy buen estudiante de artes marciales, respondió muy rápidamente al hombre de madera Wajun porque ya había estado mirando durante un periodo prolongado. Las breves instrucciones del hombre de madera Wajun armaron el rompecabezas. Un día, mientras Leung Chan estaba disfrutando del té, sus dos hijos pequeños estaban a cargo de la clínica. El hombre de madera Wajun y Chan Wajun ingresaron a la clínica. Leung Chun no creía que Chan fuera bueno sin un entrenamiento formal y desafió a Chan a entrenar. Chan fue lo suficientemente bueno como para hacer que Leung Chun perdiera el equilibrio y rompiera la silla favorita de su padre mientras caía. Volvieron a juntar la silla con la esperanza de que el padre de Leung Chun no se diera cuenta. La silla se derrumbó cuando Leung Chan se sentó en ella. Los jóvenes tuvieron que decir la verdad sobre lo sucedido. Leung Chan le pidió al hombre de madera Wajun que convocara a Chan. El hombre de madera Wajun pensó que Chan estaba en serios problemas, por lo que le aconsejó que huyera. Cuando le dijo a su maestro que Chan había desaparecido, Leung Chan supo lo que pensaban los jóvenes. Leung Chan explicó que sólo quería ver si el estudiante de Wajun que nunca había conocido era tan bueno como decía su hijo. El sueño del sorprendido Chan Wajun se hizo realidad. Finalmente se convirtió en un estudiante formal. Chan Wajun no estaba tan bien educado como los hijos de Leung Chan. Sin embargo, tenía talento para las artes marciales. Como resultado, hizo a Wajun mejor que sus compañeros de estudio a pesar de su comienzo tardío. Debido a su profesión, tuvo muchas oportunidades de usar su habilidad de Wajun para defender su negocio. Y de hecho, obtuvo más experiencia de combate que muchos de sus compañeros. A menudo representaba a Leung Chan y al sistema Wajun en encuentros callejeros, tal como lo había hecho Leung Chan. En una ocasión, el gobierno de Qin había intentado reclutar a Chan para que fuera el instructor principal de artes marciales del ejército. Chan rechazó la oferta. Al igual que Leung Chan y su alumno, Chan Wajun habían sabido que sus antepasados lucharon contra los Qin y nunca compartirían el sistema Wing Chun tan fácilmente. Ambos hombres también amaban ayudar a los enfermos. En 1868, a la edad de 35 años, Chan Wajun dejó el negocio de cambio de dinero para trabajar como osteópata. Un oficio que aprendió de Leung Chan. Chan también se lo pasó a Chan Yu Min y Lai Miu Hin. Se desconoce el momento exacto en que Chan Wajun comenzó a enseñar, pero se cree que fue después de 1870. Algunos relatos sugieren que ya en 1877. Los dos primeros estudiantes que Chan Wajun aceptó fueron los hermanos llamados NG Siu Lo y NG Chun Tso. No fue por un periodo de tiempo que finalmente le mencionó a Leung Chan que le gustaría enseñar a algunos estudiantes, además de dirigir su clínica osteopática. El tercer estudiante se llamaba Liu Yu Chai. Lui era un maestro de NG Lui Quen o Cinco Puños de Trueno. Lui era dueño y operaba una tienda de comestibles local ubicada cerca de la casa de Chan Wajun. En aquellos tiempos, muchos chinos ni siquiera tenían casas afuera y tenían que usar una especie de sistema público de recolección de residuos. Así que Chan caminó hasta el baño o vertizo de agua más cercano, como los llamaban, y escuchó el entrenamiento de artes marciales. Le asomó al patio y vio a Lui enseñando sus métodos. Chan fue notado por Lui Yu y le preguntó ¿Estás interesado en aprender? Chan le lanzó un desafío que no era evidente para un hombre directo como Lui, diciendo ¿Por qué no me enseñas algunos movimientos de lucha? Entonces Lui le dijo a Chan que lo atacara. Lui no esperaba que Chan se moviera tan rápido como un rayo. Chan corrió a Lui y atrapó sus brazos. Lui terminó siendo derribado al suelo. En lugar de sentirse insultado, Lui aprovechó la oportunidad para aprender de Chan y debido a que hizo que Lui perdiera, tuvo que aceptarlo como estudiante. Alrededor de 1885, el hijo de Chan Wajun se había convertido en un problema en su bolsillo. Chan Yu Min era aficionado al juego y de hecho perdió varios libros de medicina que Lui Chan le pasó. Para la década de 1910, según los relatos orales de Jin Man, estaba enseñando en el templo ancestral de la familia Yip en Songzuan, en Fatsang. Jin Man fue el decimosexto y último estudiante que Chan Wajun aceptó a los 70 años. La carrera docente de Chan Wajun duró casi 36 años. Algunos relatos orales sugieren que Chan Wajun tuvo un derrame cerebral, a los 7 u 8 meses después de aceptar a Jin Man como su último estudiante. En ese momento, Chan Wajun le pidió a NG Chun Tso que continuara el entrenamiento de Jin Man. En 1911, Chan Wajun, en ese momento conocido como Abuelo Hua, se retiró de la enseñanza. Muchos relatos orales sugieren que sufrió un derrame cerebral y quedó parcialmente paralizado. Chan Wajun falleció dos años después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!